hola gente de evolución betas 1a en este día hermoso queremos bendecirlos de una manera especial con otro vídeo más bueno mi gente no se pierdan este contenido queremos mostrar lo que son los betas de los verdes negros la nueva camada una línea que realmente no ha dado tremendos resultados aquí en nuestro que el criadero de evolución beta 1a ahora mismo le vamos a mostrar lo que son la línea de los verdes negros vamos allá bueno mi gente aquí estamos en uno de los cajones de lo que es la línea de los verdes negros vamos a estar mostrándoselo a mí no me gusta meterle la mano mucho a los betas pero vamos a ver si le mostramos un par de de veticas de estos mi gente son los verdes negros mirenlo ahí mi gente pese que ya realmente han pasado bueno los papás los papás de esto esto hay que probarlo para ver si seguimos con la misma calidad y el mismo desenvolvimiento mira qué machito ayuda a ver si lo agarro pues el fuetazo fue un rayo eso salió disparado tan rápido tan rápido aquí agarre uno miren eso mi gente miren qué machito miren miren esos son los verdes negros saludo especial a mi hermano Tommy beta que le gustan estos ejemplares él está cruzando para llegarle lo que es esta cama así que le salgan así cortico y con ese color estos son los verdes negros mi gente estos los verdes negros siempre tiran también miren otros también tiran lo que son androides le voy a ver si le muestro un par de androides que hay ahí bueno miren uno de dónde va ahí miren el color de esos androides bien puritos miren se parecen mucho los machitos realmente mirenlo ahí bien puritos mi gente vamos a ver si le mostramos un androide esta camada realmente no me trajo muchos ejemplares por lo cual por lo tanto yo agarré y hice varios cruces miren es un androide uff que grasita tremendo ejemplare mi gente miren otro un verdecito aquí están decolándose ya porque están picándose miren cómo está decolado si está decolado porque está picando mirálo ahí un pescadito ya te sabe bien bien bonito vamos a hacer una pequeña prueba vamos a ver una cosa estos pececitos tienen por característica de que nosotros lo ponemos en una vasija ya ustedes saben ya ustedes saben miren a ver si saco el otro androidecito que estaba ahí a ver que dicen esos pescaditos bueno es un pibito a ver si este pibito quiere hacer algo con ese pibito vamos a ver están ahí ya mi gente uff esos pescaditos son así son así ya mi gente miren que es lo que es así que son ellos hay pleito de una vez miren eso es pleito de una vez mi gente fuego noventa de una vez son raros 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 no se pueden ver juntos así miren mirenlo ahí ya miren eso es para de una vez déjenme de los apartados que no me gusta que se agolpen mirenlo ahí para de una ellos son así yo los conozco ellos están así ahí pero si se ven juntos así prenden de una déjenme ver si saco miren otro aquí miren ese aquí ellos no pelean porque ellos hay hay algún alfa hay un beta alfa la cual no lo veo pero ese beta alfa no permite que ellos peleen y se maltraten más de la cuenta eso es en escapada que se dan mordidas pa 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 y así ustedes lo ven que sé que tienen alguna mordida y cosas tienen que estar ya muy avanzado casi todito la mayoría grande para entonces ellos poderse pica todito de lo contrario ellos no se pican así a lo loco vamos a ver si encontramos otro este machito está bien bonito aquí ese otro miren que colita ni más linda está súper chiquito vamos a ver miren ya se abrió ese el android de cuadro de una vez el tiro miren el otro ahí mismo hay santo esos pecados son buenos mi gente bueno bueno miren ya miren miren eso fue el mínimo ellos están el vaina guardado miren eso eso es para de una vez mi gente el android está está empantado el android ese no quiso no quiso nada pero el pibito fue al tiro aunque este también le abrió de una vez de una vez se abrió los pecados abren rápido abren de una vez no me ven aquí vive un rojito hay un android de chiquito que está muy chiquito cuando están así muy chiquitos no son tan agresivos cuando están así de chiquitos pero mi gente ya ustedes vieron eso está tan suelto mírenlo ahí que tan suelto yo estoy cogiendo delante de los ojos de ustedes suelto esos pecados tienen esa actitud así fino hasta atrás fino fino hasta atrás vamos a ver si encuentro otro este como que ya lo cogimos si ese fue el mismo que cogimos ahora mismo quedó negro vamos a ver si encontramos otro mostrándoles los peces mi gente para que ustedes vean la calidad miren que hembra miren esa hembra la estamos esperando wow se me fue la voy a mostrar en cualquier momento que la ve ahora mismo bueno mírala aquí venga venga se me fue de nuevo estos ejemplares mi gente hicieron historia no hay que decir hicieron historia se portaron bien de bien miren que cosita mi gente miren está chiquititico pero miren qué bonito está súper chiquito ese miren la hembra aquí esta hembra bien alzada miren aquí la agarramos miren la ahí verde negro legendaria ahí se ha salido verde negro se ve un poquito roja pero tiene su verde negro miren 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 tremenda hembra estamos esperándola yo le doy más tamaño para ponérselo a los cuadrotes porque los cuadrotes si es muy pequeña le pueden hacer daño entonces no queremos que se nos dañe la hembra lo que queremos es que la que lo vuelve que podamos miren este beta este beta que está aquí es el beta alfa miren es el beta alfa de la camada no el padrote el beta alfa hijo de padre y madre de lo verde negro miren en qué ejemplar mi gente miren eso purito purito los que conocen el oro verde negro saben que ese pecado está purito vamos a ver qué dice con el machito este más grande está por debajo ese está por debajo el chiquito ay 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 Dios mío y qué es lo que es esto ese está por debajo ustedes ya se se va porque aquí está por debajo uy está por debajo de ese eso es así mi gente es el beta alfa miren qué grasa de una vez cogió color y todo tremendo mi gente todo se ve en plan miren qué machito ay chachay qué criita bueno mi gente espero haberlo bendecido de una manera especial como siempre suscríbanse denle like y será hasta la próxima Dios le bendiga a todos chachay 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 Gracias.